...que discurrirá entre los ríos Guadalete y Guadalquivir, donde la vía verde sea la columna vertebral. Quiere ser una apuesta turística, social y medioambiental en una comarca que sumando recursos puede generar una oferta superior a las que pueden plantear las mismas poblaciones por separado. Y todo ello basándonos en proyectos realizados en vías de ejecución y a reivindicar. Desde hace algo más de una década el movimiento ecologista viene apostando por la implantación de la vía verde en la comarca noroeste, que denominamos vía verde entre ríos. Cuando Renfe suprime la línea de ferrocarril de la costa en 1985 desde el puerto de Santa María de San Lucas de Barrameda y después de pasado un tiempo en el que no hay perspectivas de una nueva implantación de transporte por ferrocarril, el movimiento ecologista apostó por darle un nuevo uso a estos riales y ello por una serie de razones. Tenemos unas condiciones geográficas excepcionales, una orografía totalmente llana. Tenemos una trama de comunicación comarcal ferroviaria paralela a la costa y el tránsito de la misma por todos los núcleos de población. Esta trama le daría unidad medioambiental a la costa noroeste en una comarca de campiña muy desnaturalizada en la que los espacios verdes son retratos aislados y una red de riales naturales se puede convertir en un entramado que intercomunique a los mismos dándoles una visión de conjunto. Serían complementarias de una red de vías pecuarias bastante bien conservadas en algunos municipios. Estos riales se pueden convertir en caminos naturales que junto con la vía pecuaria, única red de espacios con concienciabilidad naturalística, pueden ser los únicos reductos de conservación de espacios, especies animales y vegetales. Son un atractivo turístico para la zona en general y especialmente para zonas turísticas como Costa Valleta. Somos una comarca a la que hay que añadir nuevos elementos a la oferta de sol y playa. Esta oferta de una red de comunicación que permite recorrer más de 60 kilómetros dejando el coche en casa es muy atractiva al permitir turismo y deporte. Se convertiría en un recurso para toda la ciudadanía de la comarca que cada día necesita de más espacios libres en los que relajar cuerpo y mente. Realizar una actividad física sin tener que recorrer kilómetros para perderse en la sierra. Espacios naturales sin vallados a pie de casa. Paseos, senderismo, bicicleta, carreras a nuestro alcance en cualquier momento. El camino ya está marcado. Durante estos años hemos podido ver en nuestra comarca una serie de iniciativas desde diversas administraciones que han tenido como objeto la realización de caminos, senderos, carriles, viales para el uso de ciclistas y viandantes. Construcción de varios carriles bici interurbano. La mayoría de los mismos en torno al proyecto urbanístico de Costa Ballena como el carril bici Sanlúcar-Costa Ballena, carril bici Chipiona-Costa Ballena, el carril bici Costa Ballena-Rota de la Consejería de Obras Públicas. Se han desarrollado actuaciones en espacios naturales que han incluido carriles bici o senderos peatonales que hacen que la población pueda disfrutarlos, conocerlos y, por ende, protegerlos. En Chipiona, la adecuación medioambiental de la zona de la laguna. Centro de interpretación, el camaleón con senderos peatonales. Zona de avistamiento de aves y carriles bici. El carril bici del Pinal de la Gaida en Sanlúcar. Senderos peatonales que recorren todo el Pinal de la Almadraba en Rota son otro ejemplo. La red de carriles bici en la zona de Costa Ballena. Junto a la rehabilitación del frente litoral, sus inmensos jardines y zonas acuáticas son también un ejemplo de recuperación de zonas naturales y de su disfrute por parte de la población de zonas limítrofes, aunque no se haya realizado exprofeso para tal finalidad. En el puerto se cuenta con una excepcional zona para caminantes y ciclistas en el Parque de los Toruños que enlaza el corredor verde dos bahías entre Cádiz y Algecina. A todo ello habría que añadir la aparición, aunque tímidamente, de carriles bici urbanos en nuestros núcleos de población, a veces inconesos y mal diseñados, pero van siendo una realidad que aunque implantada a veces más por moda o aires de modernidad de los nuevos pueblos que por convencimiento, pero bueno, ahí están. Además existe en la actualidad una serie de proyectos en distintas fases de desarrollo que alimentan nuestro objetivo de una red comarcal. Nos referimos, por ejemplo, al tramo recientemente inaugurado que habéis visto ahora de la vía verde entre Chiziona y Costa Ballena. O la aprobación hace tres años por parte del Ayuntamiento del Puerto de iniciar los trámites para el proyecto de vía verde desde el puerto de Santa María a Rota, así como el compromiso por parte de la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía de construcción de un tramo de vía verde paralelo al desdoble de la variante de Rota. Existen también proyectos carreres-bici que van a dar interconexión a algunas de estas vías como el carrer-bici a realizar en el camino de la playa de las Tres Piedras que unirá el carrer-bici de Chiziona-Costa Ballena con el área de la laguna, dando acceso al centro de interpretación medioambiental del Camaleón, corrales de pesca y playa de Tres Piedras y la Ballena. En Rota ha planteado por parte de la demarcación de costas el proyecto de recuperación del frente litoral entre Putacandor y Costa Ballena, lugares ambos con conexiones a carreras-bici y senderos peatonales. Este proyecto supondría la casi total conexión entre las localidades de Rota y Chiziona. Por otra parte, contamos con una mayor conciencia ciudadana en el uso de la bicicleta como transporte ecológico y sostenible que debe cristalizar en una mayor implicación política a la hora de invertir recursos en este tipo de proyectos. Seguiremos reivindicando la realización de antiguos proyectos como es el de la Vía Verde-Sanlúcar-Chipiona. Este proyecto sería esencial para darle continuidad a la Vía Verde para darle un inicio y un final a la Vía Verde desde el puerto de Sanlúcar. El mismo supondría la unión de los parques de Doñana y de la Bahía de Cádiz. No nos olvidamos igualmente de la posibilidad de seguir con la Vía Verde desde Sanlúcar a Jerez de la Frontera que nos permitiría casi cerrar el círculo. Reivindicamos igualmente la estación de Renfe en el puerto de Santa María como punto de partida y llegada de la Vía Verde para visitantes de otras localidades, así como la conexión a través de carriles bici y senderos peatonales a espacios naturales cercanos como el Parque Metropolitano de los Toruños, la Reserva Natural de las Lagunas, Conjunto de Doña Blanca o Corredor Verde dos Bahías. Este proyecto Vía Verde entre Ríos es un proyecto comarcal integrador. Se han conseguido algunas metas. Tenemos proyectos ya ejecutados, otros en vía de ejecución, aprobadas la ejecución o proyectos a reivindicar. Pero hay que dar un paso más. Si no tenemos que mostrar, si bien tenemos que mostrar nuestra alegría y optimismo por las obras realizadas, ello nos hace a nuestras aspiraciones sociales ni medioambientales. Existen aspectos mejorables. Lo realizado nos hace constatar la bondad de nuestras antiguas reivindicaciones y nos ha hecho ampliar la misma a un proyecto integrador y de mayor alcance. Por las dimensiones del proyecto habría que hacer llegar el mismo para su apoyo y promoción a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la comarca, como ayuntamientos, diputación, asociaciones deportivas, grupos políticos, consejería de la Junta, Ministerio de Medio Ambiente, etc. Queremos plantear estas aspiraciones como un proyecto social, comunitario y plural donde su desarrollo y ejecución no dependa de colores municipales o autonómicos. Somos conscientes que en épocas de crisis hay necesidades más urgentes. Si bien estamos convencidos de que este proyecto, bien gestionado, puede suponer la puesta en valor de los recursos económicos y medioambientales de que dispone la comarca. Estamos hablando de dotar a la comarca de otro atractivo turístico, además de los que de modo natural ya posee. Estamos hablando de un añadido turístico, deportivo, medioambiental, a una zona que ya cuenta con atractivos de sol, playa, gastronomía, fiestas, etc. Estamos hablando de intercomunicar recursos ya existentes, de compartir recursos y de ser un atractivo en su conjunto. Planteamos un proyecto de conjunto a defender en ámbitos singulares y plurales. Después de cuatro años de celebración de esta jornada lódico-reivindicativa, en este año en primer lugar nos congratulamos de la reciente inauguración del tramo de Vía Verde entre Ríos del Costa Ballena hasta el fin del término de Chipiona, perfectamente reforestado. Nuestra queja, sin embargo, a la ausencia de reconocimiento a ecologistas y al Grupo Cans de Chipiona en el momento de la inauguración por nuestra lucha durante muchos años. Nos queda, sin embargo, mucho camino por recorrer y reclamamos en primer lugar un mantenimiento adecuado por parte del Ayuntamiento de Rota del tramo entre Rota y Costa Ballena, tal y como es su obligación, así como que se proceda a reforestarla ya que prácticamente se ha perdido todo el poco arbolado plantado. Exigimos, en segundo lugar, que después de tres años sin gestión alguna se inicien por fin los trámites por parte del Ayuntamiento del Puerto para la construcción del tramo entre Puerto y Rota y que la Junta de Andalucía, Delegación Territorial del Comento, cumpla con su compromiso de construcción del tramo que va paralelo a la variante. Y por fin, también, que el Ayuntamiento de Sanlocar se convenza de la bondad de este proyecto y no se quede descolgado de este recurso turístico para la población. A partir de aquí hay que hacernos seguimiento durante el largo periodo que queda hasta que podamos recorrer sus kilómetros uno a uno y pueblo a pueblo. Muchas gracias por vuestra presencia en este acto y seguiremos luchando porque el proyecto de Vía Verde en su conjunto vea la realidad próximamente. Gracias. Hola. Mirad, casi no queda nada de lo que ha dicho Javier. Solo he tenido los cuatro grupos, el CANS y los ecologistas de los tres pueblos y las que tendremos a partir de ahora porque a la cuarta no ha sido la vencida y esto parece que no marcha. O sea, si nos vemos el año que viene diciendo lo mismo es que nos hemos hecho mucho más que en nuestra presencia que es algo pero que por ejemplo los políticos nos aparecen por aquí que sepamos a menos que haya camuflado algún concejal. Pero no por nosotros. La cosa es que a partir de ahora hemos estado hablando en el camino nos veremos nos veremos en próximas reuniones este verano se puede hacer para tomar otras decisiones un poquito más drásticas. Como estáis casi todos unidos a algún grupo ecologista o al menos estáis atentos y nos veremos seguramente en el puerto o Sanluca que ahora mismo son los problemillas los problemazos en Sanluca del puerto en algún sitio concreto en un ayuntamiento en alguna movida porque nuestra estrategia hasta ahora es magnífica es magnífica pero de ahí no pasamos quiero decir que los políticos pasan de nosotros de manera que estar atentos porque algo tendremos que hacer en otros pueblos ¿vale?